Más de una decena de rescates y una víctima fatal es el saldo a lo que va del año 2011 en las playas del litoral central, ya que se han incrementado las emergencias por la imprudencia de los bañistas en estas vacaciones. La provincia de San Antonio está repleta de turistas que a diario visitan las distintas playas, lo que es más que un desafío para los salvavidas porque una gran parte de los bañistas que pierden la vida por inmersión son turistas de otros sectores del país o del extranjero, ya que no tienen la conciencia de los peligros que se exponen. El caso de la gente que viene de otros lugares viene con todo el ansia y el deseo de disfrutar, de refrescarse, pasarlo bien, pero como te digo, se encuentra con lugares como Cartagena, que tiene muchas corrientes y no tiene una aptitud natural para que sea considerada apta, por lo tanto el trabajo de los salvavidas es tremendamente importante para mitigar esta cantidad de accidentes. Otro de los problemas que se generan en estas vacaciones para el personal de la Armada y para los salvavidas son los niños perdidos, ya que por la gran cantidad de gente en las costas es muy usual que los niños se extravíen y el salvavidas debe buscar a sus padres perdiendo tiempo valioso si se genera una emergencia. Por esto el capitán de Puerto Comandante Ignacio Rojas hace el llamado a los padres a tener máxima precaución con sus hijos en estas vacaciones. Un llamado a los padres y amigos de todos los que tienen hijos es el cuidado de sus respectivos menores porque en la práctica parte de salvavidas tocando el pito, tocando unas chicharras que tienen para llamar la atención y de esa manera poder los padres llegar a buscar a su hijo. Es de suma importancia que los padres estén atentos de sus hijos cuando estén bañándose, ya que en cuestión de segundos se producen las emergencias. Por esto hay que facilitar el trabajo de la Capitanía de Puerto y de los salvavidas que están dispuestos a lo largo de la provincia. Otro problema que se genera también es la entidad de llamadas falsas al número 137, causando un gran problema para el personal de la Armada, ya que una real emergencia se puede estar causando cuando se realizan bromas al número de teléfono de la Armada 137. Bueno, el llamar al 137 cuando es una broma está arriesgando la vida de alguna otra persona que puede estar en peligro de inmersión, ya. Por lo tanto, un llamado a todos para que, porque no son solamente los menores de edad, hemos recibido llamadas también de ya personas bastante maduras, por lo tanto hacer un llamado a que el 137 sea un teléfono de rescate en la cual nos permita rápidamente enviar nuestros medios de apoyo para rescatar alguna vida que pueda estar en peligro. Es de esperar que toda la comunidad, especialmente los turistas, tomen conciencia del peligro que existe en el mar, ya que no queremos lamentar otra víctima fatal en este verano 2011 en la provincia de San Antonio.